Los padres de Gael Ábalos no pueden contener las lágrimas al ver a su hijo esposado en frente a un juez. Ellos aseguran que su hijo fue víctima de las circunstancias. Yo fui el que lo puse ahí, él no tuvo en cuenta que estaba ahí, hasta se sorprendió cuando lo encontraron. No sabía que tenía ninguna, no tenía ninguna, no sabía que yo lo había puesto ahí. Este joven fue detenido el jueves 2 de junio por las autoridades escolares, luego de una revisión rutinaria de los autos en la preparatoria Veteranos, y encontraron un arma y municiones. Todo fue mi culpa y se siente horrible poner a mi hijo en esta situación, por mi culpa. Como dicen, es buen niño y nunca he tenido nada de problemas con la policía. De acuerdo con los padres del acusado, su hijo es inocente. El abogado Alex Domínguez señaló que buscarán limpiar el nombre de Ábalos. Primero tenemos que ver los reportes de la investigación, si hay video ahí. Este es un buen muchacho, apenas tiene los 17 años, nunca ha tenido ningún problema, no se meten en problemas, no se meten en peleas, no tienen nada en sus archivos. Es buen muchacho y no tiene nada que tener con esto. La fianza impuesta por el juez Ábalos asciende a 75 mil dólares. Con este arresto, las autoridades desean enviar un mensaje contundente para que no ocurra ninguna tragedia como la de Ubalde en el estado de Texas.